Para mí es un honor y no es una frase hecha, lo que quería decir además, que quedara muy claro, compartir esta mesa con amigas, como Ana, como Marían, como Lourdes y con una maestra como es Celia Morós. Llevamos una estupenda semana, yo no voy a ser tan espontánea, no soy tan espontánea, ni tengo desde luego las vivencias que tenéis muchas de las que estáis aquí para hablar de este curso, pero sí llevo un año y medio, más de un año y medio ya, al frente del Instituto de la Mujer y sé lo que significa, sé lo que ha significado la historia de este país, sé lo que ha significado para el feminismo académico de este país, sé lo que ha significado para el feminismo institucional que ha recogido tantos y tantos y tantos guantes de este feminismo académico y de este curso y por lo tanto, insisto, es un honor estar aquí. Decía que llevamos una semana buenísima y es verdad, el lunes yo estaba junto con María Ángeles Durán y otras compañeras de la Universidad Autónoma de Madrid, estaba también Inés Alberti por allí, presentando, y Begoña, presentando la primera cátedra UNESCO de Igualdad de Género, la primera cátedra UNESCO de Igualdad de Género en nuestro país. Fue el lunes y hoy, es jueves, y estamos celebrando efectivamente este 20 aniversario del curso Historia de la Autoridad Feminista 20 años de talento, puestos al servicio de una concepción del mundo, de una concepción del mundo inclusiva y de una concepción del mundo plural. 20 años ya, es verdad, pero es que los años, la verdad, pueden pasar muy rápido. Lo que no ha sido tan rápido, ni tampoco indoloro, son los pequeños y grandes pasos que hemos ido dando hacia la igualdad. Es cierto que hoy nuestro país se pone de ejemplo como país igualitario, como país que ha desarrollado una amplísima batería legislativa a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Pero todas, casi todas, todas las que estamos aquí sabemos que el enfrentamiento y el combate de algunos sectores de la sociedad, yo siempre digo que son minoritarios, pero son muy revoltosos, muy ruidosos y muy dañinos, sigue siendo absolutamente descarnado. Todavía seguimos escuchando insultos absolutamente insoportables hacia quienes defienden la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus propias vidas. Teniendo muy en cuenta este escenario, un escenario que se da antes del siglo XXI, yo no puedo tampoco dejar de preguntarme quiénes acudían, querida Celia, hace 20 años a un curso cuyo título era Historia de la teoría feminista. Hoy, realmente, si te sitúas del lado de quienes defienden la igualdad como un valor imponunciable, inherente a la libertad, las críticas y los ataques pueden llegar a no tener medida. Podría poner esta tarde muchos ejemplos, vosotras los conocéis mejor que nadie, pero solo me referiré a uno, lo que fue la aprobación, el trámite, el debate, y después la aprobación definitiva de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Expresiones como asesina, expresiones como tírate por la ventana, han estado y estuvieron presentes en este debate. Así que, me vuelvo a preguntar quiénes ocupaban los asientos hace 20 años en este curso, un curso donde el objetivo era establecer de dónde viene, y aquí se ha explicado muy bien, por parte de todas las que habéis hablado, de dónde viene y hacia dónde se dirige el pensamiento feminista y cómo éste puede y debe, y ya lo ha hecho, transformar el mundo. Esas personas, esas mujeres, hoy siguen creyendo y luchando para conseguir este objetivo irrenunciable. Y en este momento, y estamos en un marco, además, universitario, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer también una reflexión, que toca, toca hacerla, aunque estemos hablando de otra cosa. Creo que es un momento para reflexionar sobre las universidades de nuestro país, sobre unas universidades que están abarrotadas de mujeres, donde somos gran mayoría de las mujeres, donde representamos el 61% de las personas que obtienen un título universitario, y además lo hacemos con mejores expedientes que los compañeros, curiosamente, entran un porcentaje de 55, 45, 55 a favor de las mujeres, pero, curiosamente, también son mayoría las que se gradúan, por lo tanto, está claro que son más listas. En fin, otros inventan otros adjetivos, constancia, rigor, tenacidad, bueno, y por qué no más listas, pues también, ¿no? Pero dicho esto, hay una cifra que no ha variado en los últimos 20 años, y es una cifra que nosotros, desde el Instituto de la Mujer y Nosotras, nos gusta poner encima de la mesa, y es el de las mujeres catedráticas, siempre que tenemos encuentros sobre las unidades de igualdad, que están haciendo un trabajo magnífico en las universidades de nuestro país, encuentros de los seminarios, de los institutos de género, de las cátedras de estudios feministas, yo reivindico a la Universidad de Vivo que hace años que tiene una cátedra, que se llama así, Cátedra de Estudios Feministas, también la tiene, pero, en definitiva, es verdad que no hay apenas mujeres catedráticas, estamos hablando de que no ha llegado a rondar el 15% a lo largo de estos 20 años, es una cifra que se ha mantenido fija, tampoco está muy equilibrado el número de rectores respecto al número de rectoras, o al revés, el número de rectoras respecto al número de rectores, y esto indica, desde luego, que la representación de las mujeres en los órganos de gestión de las universidades era baja hace 20 años y sigue siendo baja ahora. Y en este marco, con una actualidad que refleja avances objetivos en nuestra representación como alumnas, pero no como gestoras, en los órganos de decisión de las universidades, si miramos hacia atrás, el planteamiento vuelve a ser ¿quiénes pudieron pensar hace 20 años que abordar el feminismo como materia digna de investigación científica y filosófica iba a tener el recorrido que ha tenido? Y yo me reitero, de nuevo, pues las mismas, las mismas que hoy, desde diferentes espacios públicos o privados, desde la academia, o desde el activismo, o desde ambas cosas, y yo también creo que es la mejor combinación de todas las combinaciones, combinar el activismo con la teoría, siguen creyendo que sin feminismo no hay igualdad, como dice mi querida Amelia Valcárcel, y sin igualdad no hay libertad. Lo sabemos, el feminismo sigue siendo una materia incómoda, para algunos, para algunos que lo consideran un ataque a determinados privilegios, o quienes lo siguen considerando un género menor, en el ámbito académico, un género menor, una cosa de mujeres, algo que solo nos beneficia a nosotras. Así que la pregunta sigue siendo, ¿quiénes, en el contexto de la España de hace 20 años, reunieron la fuerza, la valentía, el coraje, el talento, para poner en marcha un curso que se llama así, Historia de la Teoría Feminista? Así que, Celia, sé que la mejor forma de agradecerte que pusieras las bases de esta aventura académica es responder a esta pregunta en femenino plural. Sé que has sabido rodearte de mujeres generosas, que sin un atisbo de duda responderían a mi planteamiento diciendo que este curso es obra tuya. Sé que nadie se alegra más de tus éxitos que ese grupo de mujeres a las que han hecho referencia de Ana y Mariana y Lourdes, que desde el principio caminaron contigo para poner las bases de este Instituto de Investigaciones Feministas en el curso, en este caso, del curso de teoría feminista. Así que ellas y muchas otras ven en tus reconocimientos un motivo de evasión. Creo que todo lo demostraron muchas mujeres, las que estaban aquí, estaban allí, aquella mañana, el 8 de marzo de este año, cuando el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad te entregó esa medalla a los valores de la igualdad. A todas, a las que estuvisteis desde el principio, a las que os incorporasteis más tarde y a las que estáis recién llegadas, os quiero desde luego agradecer el regalo que supone este curso para quienes creemos en la igualdad como un valor absolutamente imprescindible. En la introducción que haces feria de tu libro hacia una crítica de la relación patriarcal hay algo que me conmueve, y me conmueve además por la modestia que encierra. Dice así, no pretendo, en modo alguno, presentar una obra acabada y sistemática, pues además de las evidentes limitaciones de estas aportaciones reflexivas, se trata de un género cuyo cultivo en el Estado español es incipiente, y sería absurdo querer suplir esta situación con el esfuerzo de una sola persona. Y es que también, dice Celia, nadie piensa solo, nadie piensa sola, pero las feministas, mucho menos. Por eso, y ya termino, desde el Instituto de la Mujer, desde el principio, ha querido estar junto a vosotras, aquí lo ha dicho Ana, y yo lo agradezco, y yo además hoy lo quiero hablar, lo quiero decir, lo quiero verbalizar, en nombre de todas mis antecesoras, de todas las mujeres que han sido directoras del Instituto de la Mujer, que han tenido el honor de ser las directoras del Instituto de la Mujer desde 1983, empezando por Carlota Agustelo hasta hoy. Os damos las gracias. Es verdad que os hemos dado apoyo económico, logístico, documental, para que este recorrido no lo hicierais en solitario, para que sintierais que contáis con una red de personas que han valorado siempre enormemente vuestro trabajo, y que, desde luego, lo necesitan para seguir avanzando. Desde su creación, en 1983, como decía, el Instituto de la Mujer ha querido estar cerca de aquellos pequeños o grandes grupos de personas que aportaban y aportan su talento en la construcción de ese mundo al que una gran mayoría aspira, un mundo, desde luego, sin desigualdades ni discriminaciones. Y sí, hablo de mayorías, quiero hablar de mayorías porque es una amplia mayoría, siempre me gusta decirlo, es una amplia mayoría de mujeres, por supuesto, y de hombres, empieza a serlo también, la que se sitúa frente a esos sectores que antes mencionaba. Y yo, insisto, prefiero volver a la mayoría, a esa gran mayoría de personas que sí creemos en la igualdad. Y somos feministas porque queremos reconciliar razón y emoción, porque queremos seguir remediando ideas, reconstruyendo discursos, reconstruyendo narrativas, sana, desmontando mitos y estereotipos, queremos derrumbar roles prescritos e imaginarios prestados, como escribe Florence Thomas. Así que, yo aquí lo dejo, creo que somos cada vez más quienes plantamos cara a la mirada impertinente que se produce cuando hablamos de erradicar privilegios irracionales insoportables. Cada día somos más. Y yo estoy segura, convencida, de que ese germen, esas primeras semillas, contra esa intolerancia machista a la que cada vez más mujeres y más hombres plantan cara, se creó y se generó en torno a ese equipo de mujeres que hace 20 años decidisteis poner en marcha este curso. Feliz cumpleaños, todo el apoyo desde el Instituto de la Mujer y muchas gracias por habernos invitado a participar en esta mesa. Aplausos. Aplausos.